Soy Eduardo, esto es onprolobo.com Estamos en el pueblo de Cap de Pera Y esta es la La plaza central Del pueblo si queréis Muy tranquilo, el pueblo es bastante mono Tiene unas callejuelas Por ahí muy estrechas Esta es la plaza de Oriente Del Oriente Que está al lado del carrer del centre Como veis por aquí Y lo bonito de este pueblo es aquello que veis al fondo Que son las murallas Que originalmente Tenían una fortaleza Construida por los romanos Que los Los moros Supongo que serían moros Las aprovecharon, pero los cristianos decidieron Después que era mejor derribarlas Y hacer unas nuevas Cosas que nos pasan Pero bueno, vamos a subir por aquí Acabamos de llegar O sea que no sabemos muy bien lo que vamos a encontrar Pero esas son las cosas Que es grabar las cosas según Según las voy viendo Y espero que apreciéis Lo bonito que es el pueblo La oficina de turismo Por cierto La oficina de turismo Que está allí al lado Está cerrada Porque hoy es sábado a la tarde Y para qué vamos a abrir una oficina de turismo Vamos a la tarde Vamos a abrir de lunes a viernes De 8 de la mañana A 3 de la tarde Para que la gente Que trabaja en la oficina de turismo Esté acómoda Aunque los turistas No se enteren nunca Lo que tienen que ver Pero bueno Así es como funcionamos Con nuestras oficinas de turismo Que no sirven para el turismo Solo sirven para Acallar las conciencias De nuestros ayuntamientos Y de nuestros funcionarios Pero bueno Pero bueno Una vez que ya he soltado El diatriba Os voy a enseñar la subida Esta es la típica subida Que me parece que me voy a quedar sin aliento Porque como más no callo Pero bueno Como veis muy bonito Una subida tranquila Pero vamos a grabar un ratito Mientras aguante Mientras aguante el aliento Mientras aguante la batería de la cámara Para que veáis el pueblo Ya digo Pues el pueblito Se llama Cap de Pera Está al norte de Mallorca Y estamos en el centrito Del Mediterráneo Miren que bonito Y ahí al fondo Veis murallas Claro Se va haciendo Cuesta arriba Pero bueno Como estoy viendo Que no voy a aguantar El vídeo no va a durar Hasta que lleguemos Al río del todo Os dejo aquí Seguimos subiendo La cuesta Dios mío Seguimos subiendo La cuesta Y después grabaré Otro vídeo Desde el alto De la muralla Para que lo veáis Yo soy Eduardo Esto es un nuevo punto com Y allá al fondo Las murallas De Cap de Pera Hasta el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.